Astele.tv Astele.tv Buenos días, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de La Verdad en la Astrología. Y yo soy Narda Sol. Me acompaña como es costumbre la actriz, alumna mía, Susana Villarreal, alias Suzette. Hola, ¿cómo estás, Suzette? Muchas gracias. Otra vez es un honor estar aquí con ustedes, con Narda y en este maravilloso lugar que es Astele.tv, que me encanta. Gente, todo mundo muy lindo. Pues quiero invitarlos precisamente en relación con Astele.tv. Tenemos la conmemoración del sexto aniversario. Entonces, se va a llevar a cabo el 23 de mayo en la carpa geodésica a las 7 de la noche. Los boletos hasta el próximo miércoles cuestan 250 pesos. Si no, o afuera de la carpa van a costar 300. Va a estar padrísimo. Va a estar el conjunto Vista Point, que es uno de los conductores de aquí. Yo los invito porque ahí vamos a estar todos y espero que ustedes también estén con nosotros. Por otro lado, tengo una mala noticia que me tiene... Muy triste. Muy afectada, muy dolida. Y ahora, resulta que mi amiga de milenios, Patricia Berumen, se murió. Entonces, hicimos un libro juntas, sin permiso. Y me llenó de dolor, pues, de pronto sentir la ausencia. Poco a poco se ha ido agrandando. Ahí está su esquela, que mandó CEM México, porque para mí es muy doloroso. Ella trabajó con Jacobo Sabludowsky en Televisa. Estuvo con mi otra súper íntima amiga, Rocío Villagarcía. Entonces, hay una foto que yo quisiera que apareciera en pantalla, porque ahí está la foto de Sabludowsky a la izquierda, con esos teléfonos del precámbrico, ¿verdad? En medio, Patricia Berumen, bellísima, femenina, como siempre era. Y a la derecha, muy chica todavía, Rocío Villagarcía, porque se ve como muy pequeña todavía ahí, ¿no? Ella vino de Guadalajara. Y Patricia Berumen, bueno, fue periodista, estuvo en Televisa, estuvo en TV Azteca, estuvo en el canal del Poli, ¿cómo se llama? En el canal 11. Entonces, hacía un programa que se llama De Tres en Tres y varias veces me invitó. Entonces, ahí tenía yo que estar, que las feministas, y yo como no soy feminista, me costaba, iba en contra de todo lo que decían las demás, pero bueno, así soy. Entonces, bueno, esta parte es como muy dolorosa, de pronto, perder a alguien que fue tan importante en tu vida. Y lo que me da más rabia es que las cosas permanecen, ¿no? Claro. El blush, el... Ah, sí, claro. Sí, ver las cosas de la persona, que le pertenecieron a la persona, de pronto, pues sí son sensaciones muy fuertes, muy duras, porque pues ahí la ves a ella, pero pues ya no está. Ya no está. O sea, físicamente ya no la ves, y además, pues obviamente, ya te conté que yo creo mucho en la energía, y obviamente su energía sigue todavía, ¿no? Yo quiero, como te dije, yo quiero que me contactes con ella, pero la última vez que teníamos clase era muy reciente, y no, creo que es la única vez que he fallado por algo así, ¿no? No, pero es totalmente comprensible, ¿verdad? O sea, estás perdiendo a una de tus mejores amigas de toda la vida. Claro, entonces, y además, es alguien que sabes que no vas a volver a ver, por lo menos en esta vida, y quién sabe qué pase después, pero en esta vida seguro no la vas a volver a ver. Digo, lo lógico y lo que siempre uno dice es, ya está descansando en paz, no te preocupes, lo cual es verdad, o sea, ella ya descansó, y uno no llora por ella, llora por uno que se queda y que los extraña, y la extrañará a una persona tan querida, es muy difícil. Claro, ¿qué es lo que dice Igor Karutikwa en su libro de la separación de las amantes, no? Que cuando terminas una relación, básicamente lo que te duele es el ego, porque ya no existes en la memoria de la otra persona, entonces eso resulta sumamente doloroso, ¿no? Pero bueno, hay cosas que hay que aceptar en la vida y seguir adelante. La vida sigue, la vida sigue. Sí, me costó. Ya vemos muchísimas personas que te queremos mucho, así es que no vamos a sustituir, pero sabes que tienes el apoyo de mucha gente que te queremos. No, y ya te conté, te conté que fue en el, en este, ¿cómo se llama? En el asilo. Velatorio. En el velatorio que está en Versalles y General Prim, que ahí es donde ya compré mi, este, mi funeral, y entonces se te acercan y te dicen, ¿quiere previsiones funerarias? Le dije, no, no, lo que quiero es la comida, porque mi hijo no me va a hacer caso, ya muerta, me va a mandar a la goma. Entonces, quiero un restaurante bonito, y entonces me dicen, ay, es que ese que está enfrente de esa trattoria italiana es de la misma cadena. Dije, va, quiero, por favor, empagarlo antes, todavía no sé para cuántas personas, pero tengo unas enormes ganas de, sobre todo va a haber, como es trattoria, hay espagueti y vino. Ah, qué bien. Y entonces yo espero que se acuerden y que digan, el espagueti de Narda era mejor. Ah, seguramente eso va a suceder. Entonces, bueno, pues hay que seguir adelante y pasar el momento. Voy a leerles, ¿quiénes nacieron el día de hoy? Ocho de mayo. Ocho de mayo, después en el, ah, no, creo que ya vienen los colores, si alguien me puede poner el color del día de hoy, y si no, pues empiezo. Bueno, aquí está, se llama Verde Jardín, y es el pantone 19-020-30, porque eso los encuentran en el pantone. Entonces, si naciste este día, las personas pueden sentir tu poder cuando estás en una habitación. Tienes un fuerte sentido para lograr metas y no desistes de tu esfuerzo por nada. No solamente eres una persona profunda, pero tienes la habilidad para comprender ideas y sentimientos que son complejos. Puedes ser ambiciosa o ambicioso y te diriges cuando, no, y te dedicas a encontrar una meta y lograr esa meta hasta que la alcances. Bueno, Tauro, finalmente, ¿verdad? Claro, es que Tauro, así, los signos de tierra en general son así, ¿no? Los de aire flotan, los de agua sentimos así, yo que soy pura agua, bueno. Emociones. Emociones, pasiones. Hay una frase de Oscar Wilde que va caminando por la calle y le dice un cuate, ¿a dónde vas tan despacio? Dice, estoy huyendo de mis pasiones, pero quiero que me alcancen. ¡Qué linda! Entonces, así es agua, ¿no? ¿Con quién es compatible mayo 8? Es compatible con junio 4, con agosto 2 y con septiembre 8. Así es que si encuentran alguna persona de ese día, pues... Son compatibles. Son compatibles. Por otro lado, ah, bueno, vamos a ver al día de hoy. Tengo ya tantos papeles que ya me hago bolas. Qué bueno porque tengo los que no traía la otra vez. ¿Ah, sí? Sí, pues nada más era sacarlos. El mayo 8 es el día del periodista que no lo dice todo. Ok. En este día nacieron Harry S. Truman, que fue presidente de Estados Unidos, que fue el que autorizó el uso de la bomba atómica en contra de Japón al terminar la Segunda Guerra Mundial. O sea, que imagínate el poder, ¿no? También el poeta que ganó el premio Pulitzer en California, Gary Snyder y otro que vi así, Candice Bergen, la actriz Candice Bergen. Entonces, son resilientes sobre expresar sus ideas y sus preocupaciones. No les gusta mucho externar sus propios sentimientos. No les gusta opinar. Y están en cuenta. Y están en fuerte conexión con lo que es más importante para ellos. O sea, son gentes que su actividad resulta trascendental. No están muy pegados a su lugar de nacimiento. Pueden estar en cualquier... Son ciudadanos del mundo, digamos, ¿no? Que eso es bonito. Y los planetas y el número son Saturno, Venus, que son sus planetas, y el número 8 en particular. Pero regresamos, continuamos con ustedes en un momento. Gracias. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a... Vistapoint. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el... en el masupillo. Y yo encima de una llama. Pero el animal no quemándome la otra llama. Adquiere tus boletos por $250 pesos al 6386-8444 o al correo contacto arrobaaztele.tv Aztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv 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 Bueno, repito, mayo 8 tiene como planetas regentes a Venus y a Saturno y como número al número 8. Entonces, el número 8 rige a Saturno y esto implica, como bien sabemos en la astrología, que es un gran sentimiento de responsabilidad, de precaución, de limitaciones. Son hasta fatalistas, bueno, pero ya veíamos todos los fatal, todas las frases fatalistas que decíamos, ¿no? Como no mata el rayo sino la raya, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Que otras decíamos, eh, así te tenía que ir si es por algo, ¿no? Es el destino. Es el destino. Hagas lo que hagas, te va a ir igual. Exactamente. Y yo como estoy en contra del destino, es más, la conclusión de mi tesis es ir en contra del destino, aunque sea astróloga o porque soy astróloga. Entonces, pues, aquí son fatalistas. Y entonces se enfatiza la parte conservadora de las personas de mayo 8. Las personas regidas por el número 8, entonces tienen influencias saturnianas y tienen también la influencia de Venus. Entonces, son de una naturaleza compleja, ¿no? Porque Venus es, en astrología se le consideraba antiguamente el benéfico menor y a Júpiter el benéfico mayor. Entonces, siempre a Venus se le asocia con el dinero. Por ejemplo, si tienes a Venus. ¿En la casa 2? En la casa 2 o a Júpiter en la casa 2 o cualquiera de estos, Júpiter y Venus en la casa 2 es la casa del dinero. La casa 8 es la casa del dinero que compartes con otras personas. Entonces, es el dinero que te puede llegar. Entonces, también implica que puedes recibir herencias y cosas así. Sin embargo, si tienes a Saturno en la casa 2, significa que ganarte el dinero te cuesta mucho trabajo. Nada de que facilito. No, no. Siempre es resultado del esfuerzo, del trabajo, de la responsabilidad. Nada te es dado gratuitamente. Entonces, yo apenas veo un cliente, aunque sea pobre, digo, no, este, no, no se va a quedar pobre. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y la carta del tarot es la fuerza. Que, ¿se acuerdan que es una mujer que está tomando a un león? ¿León? No es león, de la cabeza. A un león, sí. Sí, es un león. Y entonces, esto simboliza la fortaleza y el valor. Y entonces, que... Y es la reina que simboliza la maga que puede poner en rebeldía sus energías y sus estándares morales, así como su fuerza física. Y entonces, incluye el carisma y la determinación para tener éxito. Ahora, la fortaleza de las personas nacidas en mayo 8 es que son prudentes, convincentes y como que cuidan de las demás personas. Y sus debilidades son que son muy serias, muy críticos y muy autoritarios. Entonces, bueno, ya sabemos que mayo 8 pertenece a Tauro, es un signo fijo de tierra y que ya está en el segundo decanato de Tauro. Eso nunca me ha servido de nada en la vida, porque se supone que el primer decanato son los primeros 30 días de cada mes. Los primeros 10 días. Los primeros 30 días, perdón, para explicarlo completo. Los primeros, perdón, los 30 días de un signo se dividen en tres decanatos. Entonces, en el caso de Tauro, el primer decanato corresponde a Tauro, el segundo decanato corresponde a Virgo y el tercer decanato corresponde a Capricornio. ¡Guau! Eso no lo sabía. No, no, pero es que para qué les doy cosas inútiles si ya de por sí la astrología es tan larga, pero nunca a lo largo de todos mis años me ha servido para nada. Pero, ¿qué significa eso de que corresponda a Virgo y el segundo decanato? O sea, ¿a qué se refiere o qué tiene que ver? Que tienes, por ejemplo, eres Tauro, pero tienes la habilidad de Mercurio, la habilidad manual de Mercurio, ¿sí? O que eres crítico como Mercurio. Y si eres Capricornio, bueno, tienes el deseo de sobresalir, como decía Nietzsche, un sí, un no, una línea recta y una meta, porque nunca te vas a desviar de tus metas. Ese sería el tercer decanato. Pero ya lo veo tan decantado, tan frágil, que no me hace sentido como cuando dices... El ascendente que tiene más que ver, ¿no? O cuando tienes un planeta en una determinada casa. Ajá. Entonces, si dices, tiene a Tauro en la casa 7. Bueno, pero la casa 7 es la casa del matrimonio, la casa de los socios, la casa de los enemigos declarados en un juicio legal. Entonces, ya tiene más características. Pero a su vez es la casa de Libra. Como decíamos, Gigi tiene la luna en Libra. Ajá. O en Pisces. Pero, ah, bueno, la tiene en casa de Libra, igual que yo. Y eso es nuestra educación, la educación de nuestras mamás. Todo tiene que ser cuidadito, ordenadito. O sea, hay como muchas cosas que por la casa tú puedes saber cómo es un signo o un planeta, ¿no? Claro, y cuando tienes, por ejemplo, yo que tengo la luna en Leo, en la casa de Leo... Doble Leo. No hay muchas opciones. O sea, doble Leo y doble Aries, Dios mío. Pero tienes mucha tierra que te da solidez, estabilidad. Como que hay ciclos en la vida en donde se activan más los demás planetas. Entonces, tú vas a poder encontrar que se va a activar esa parte sólida, estable, que es Tauro. Claro. Y a lo mejor se retenecia, que te puede ayudar. Sí, soy muy necia. Pero sí, claro, lo que pasa es que lo que tú has dicho siempre, ¿no? Toda la vida no puedes decir, ah, esta persona es Aries, es Leo, es Libra y así es. No. Es, a ver, vamos a ver cuál es tu carta astral, cómo son tus características, para poder decirle a una persona cómo es. Seguramente te ha pasado, y te lo firmo porque a mí me pasa y yo no soy la maestra. O sea, ay, estudias astrología, ¿cómo es Libra? ¿No? Así, todo el tiempo. Bueno, pues las características son así. No, es que yo no, no, es que no tienes que ser así específicamente. Claro. Porque más bien tenemos que ver tu carta astral para ver en dónde tienes la luna, cuál es el ascendente. Muchas veces tiene todo que ver la hora en que naciste, dónde está tu luna. Tu ascendente, la luna. Tu ascendente. Sí. Y entonces ya le puedes dar a la persona las características. Que tiene, porque, ah, si eres libre, entonces eres súper justo y resulta que es un ladrón. Claro. ¿No? Entonces, este, digo, por decir alguna cosa, no se habla de nadie. Pero tiene todo que ver. Y eso me gusta mucho, sobre todo aclararlo, porque tienes toda la razón. La astrología es como muy personalizada. Sí. Tienes que revisar la carta astral de cada quien para poder decirle sus características y, bueno, lo mejor que a mí, lo que me tiene fascinada son los tránsitos. ¿Verdad? No, no, es que hace unos tránsitos. De verdad, yo les quiero hacer un mini comercial. Si quieren hacer sus tránsitos, Narda es, no quiero decir atinada, porque la palabra no es atinada. Es experta en ver grados, minutos, segundos de dónde están los planetas. Y es en serio, sí, sucede. O sea, lo que Narda dice sucede y no es adivina ni le cartas. Simplemente es una astróloga maravillosa y de verdad se las recomiendo. Bueno, eso se lo debo en gran medida a Robert Rand. Pues, ¿a quién se lo debas? Pero aquí la tenemos muy a la mano. Por favor, manden su WhatsApp y pídanle sus tránsitos porque es maravilloso. No, es exacto, es exacto. Me acordaba una vez que, estando en Monitor con Gutiérrez Vivo, alguien me decía, di lo que ya ocurrió, que sí pasó y que tú lo predijiste. Empecé un poquito y después me di cuenta que era tan largo que dije, no, me callo. No puedo estar diciendo todo lo que salió real. Claro. Pero eso de los tránsitos es lo que los chafas llaman horóscopos. Entonces... Que ellos lo hacen como súper general. Aries, te va a pasar esto. Vas a sufrir una depresión y resulta que ahorita hay otros Aries que están en la cima, ¿no? Y así. Entonces, esos no le crean. No quiero hablar mal de nadie, pero esos no le crean. La chica que trabaja conmigo dice que siempre ves agitario. Y entonces la hija de ella le dice, mamá, ¿tú crees que todos los agitarios que nacieron en ese mismo día, que diga, en ese mismo signo, ¿les va a ocurrir lo mismo? Pues, ¿no? Claro. Entonces ya entendió y entonces ya así como que se queda asombrada, ¿no? Porque le dije, a ver, ven, te hago tu carta astral. Porque, claro, es que sabes que cuando me dice, es que soy muy chillona, dije, luna en piscis. Ah, ¿lo pensaste antes de sacarle su carta? Claro, porque ya después vas armando las cartas por lo que la gente te dice. Claro. Entonces ya dije, ah, pues es esto. O como que le atiné a varias cosas y ya que hice la carta dije, pues sí, por eso es así. Sí, por supuesto. Entonces es curiosísimo. Yo tenía una chica que trabajó conmigo yo creo que 30 años o 20 y que no sabía su hora de nacimiento. Sí, su ascendente. Y entonces enseñamos, es virgo. Es virgo por la manera ordenada de doblar las toallas, las sábanas, los cajones. Es virgo. Entonces, pero ella nunca pudimos saber porque ya había muerto su mamá. Bueno, acuérdate cuando estábamos en clase, cuando recién empezamos nuestras clases allá en Casa Málaga. En Casa Málaga. Había una señora lindísima, cuquita, que decía, es que porque lo primero que hicimos fue sacar nuestra carta astral para analizarla cada quien con su carta astral, ¿no? Y así empezaron las clases. Y ella estaba como muy angustiada porque no sabía qué hora había nacido y no tenía el día y no se acordaba su mamá. Y entonces Narda... Diez hijos. Creo que habían sido ocho hijos o diez hijos. No tenía ni idea y entonces ella quería saber, pues, cuál era, obviamente, su ascendente, su luna, porque es importante para la carta astral, ¿no? Bueno, pues, Narda se puso a hacerla con estar buscando las horas. No, primero la vi a ella. Primero la vi, bueno, la conocía porque antes tomábamos un taller de lectura sobre escritores contemporáneos. Entonces, de ahí la invité a tomar la clase de astrología. Entonces, yo ya la conocía bien. Entonces, muy aries, pero dije, la manera en que ella es... Cómo se comportaba, ¿no? Y cómo se comportaba y la manera de vestirse y de arreglarse. Dije, tiene que ser libra de ascendente. Y entonces le hice, le calculé y le dije, naciste a tal hora. Y luego ocurrió algún tránsito o algo así. Me dijo, no, es que esto ocurrió antes. Y le dije, no, es que has de tener, has de haber nacido cinco minutos después o diez. Pero fíjate, una precisión así es porque realmente estás, no atinándole, sino infiriendo cuál es la, cuáles son las caráteres. Pues, demasiado análisis, diría yo, más que atinada. Demasiado analítica tú. Claro. Sí, así es como debes de hacerlo porque si no, pues no sabes qué onda. Bueno, en el siguiente bloque, lo hemos tenido así calladito, viene Venus, que es el planeta del amor. Y entonces hablaremos sobre eso. Continuamos. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a... Vistapoint. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. Pota, Pota, Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el, en el mazupicio. Y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome la otra llama. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto arrobaaztele.tv Aztele.tv Aztele.tv Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? 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 Y enajenada, ¿Verdad? ¿Verdad? Y perdió su esencia femenina. Entonces, la mujer como tal, se supone que debe de integrar esos arquetipos y descubrir sus poderes internos a través de los mitos de las diosas, que están representadas en las diferentes partes de la carta astral y que son Venus. ¿Cómo aparece Venus y en qué signo está Venus en tu carta astral? Entonces, las diosas griegas son los modelos más acabados que representan a Venus en tu carta astral por el signo, por la casa, por los aspectos. Y entonces, esos son los modelos inconscientes que representamos en nuestra vida. Entonces, Afrodita originalmente, y para los romanos también, perdón, es la diosa del amor y la belleza. Es la amante receptiva y magnética que ha aprendido a no herir y a no ser herida. Entonces, busca siempre la reconciliación, el encanto, la dulzura. Y en esto se opone a Marte, que entre los griegos es Ares. La guerra. La guerra es el planeta que se asocia con la agresión, con el intento de separar. O sea, lo opuesto. Lo opuesto. Y Venus es el planeta que trata de demostrar o de manifestar la esencia femenina. Un planeta, por ejemplo, Venus, mal aspectado con Saturno, muchas veces significa que la persona no se siente amada. Y esto puede darse desde antes del nacimiento, puede darse con experiencias muy negativas en la infancia. Muchas veces Venus, mal aspectado con Plutón, indica luchas de poder. Entonces, como fuiste educada, es como vas a manifestar tu femineidad ante los hombres o ante las mujeres si eres gay. Pero es como te manifiestas. Entonces, por ejemplo, Venus en Aries es, por un lado, la conquistadora. Y en el hombre, más. Entonces, es esa mujer una vez una... La amiga de una compañera de la facultad decía, Fulanita dice que ella no se va a esperar a que la conquisten. Que ella va a ir a conquistar al hombre. Yo decía, ya sabes cómo soy yo. De segura de ser horrenda. Pues sí, la verdad no es muy bonita. Tenía que ir ella porque si no, si se esperaba, no llegaba. No, si se esperaba, no llegaba. Bueno. Luego, ¿cómo es Aries en Tauro? El planeta regente de Libra y de Tauro es Venus. Entonces, es la sensualidad, es el erotismo, es la buena comida. En Libra, que también está regido por Venus, Venus es la educación, la diplomacia, el ser como muy mona siempre. Venus en Géminis. Yo veo un hombre con Venus en Géminis y digo, verbo mata carita y cartera. Ah, sí. Claro, porque... Claro, porque Géminis es la comunicación. Es la comunicación y la... O sea, aunque esté horrible y sea pobre, nada más con la palabra cae la mujer, ¿no? ¿Cómo es un Venus en cáncer? Pues como cáncer es la imagen de la madre, de la mujer que está en casa. Entonces, Venus va a manifestar su amor haciéndole una rica comida al marido, almidonándole las camisas, poniéndoles un enjuague que huele delicioso en la ropa. Venus en Leo, Venus en Leo es... Leo rige el corazón, entonces Venus en Leo, pues tiene un gran corazón, ¿no? Entonces, muy generosa. Venus en Escorpión, Dios Santísimo. Celosa, posesiva. Celosa, posesiva, dominante, intensa, manipuladora. Como yo soy así, lo sé, de memora. Como yo soy así. Venus en Sagitario, pues le gusta más que el compromiso, tener nuevas experiencias. En Capricornio, pues ella quiere manifestaciones claras de amor. Es decir, los brillantes son los mejores amigos de las mujeres. Acuario prefiere tener amigas y amigos que meterse en una relación intensa. Y en Venus en Pisces. Como Pisces es el amor universal, está Venus en exaltación. Entonces, es entregarse y sentir que debe de dar todo, ¿no? Bueno, pues, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Ucet, por estar aquí, por ayudarnos con ese calendario maya. Y nos vemos el próximo miércoles 15. Por cierto, Día del Maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.